No te preocupes, lo tendré. Voy a ir con mi amigo Sánchez, él es policía. Tengo que soltarlo. Ella no tiene la culpa de nada. ¿Qué culpa tiene ella? Es que yo haya vivido una vida tan maldita. Es todo por lo que voy a gastar aquí el próximo texto. Escuché un ruido en las habitaciones. Yo creo que usted viene a enviarme. ¡No estamos en medio de enviarme!